hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Génesis 34 del 1 al 31 salió Dina la hija de Lea la cual estaba había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país y la vio Siquem hijo de Jamor Jebeo príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella y habló Siquem a Amor su padre diciendo tómame por mujer a esta joven pero yo Jacob que Siquem había amansillado a Dina su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo cayó Jacob hasta que ellos viniesen y se dirigió Jamor padre de Siquem a Jacob para hablar con él y los hijos de Jacob vinieron del campo y cuando lo supieron se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob lo que no se debía de haber hecho y Amor habló con ellos diciendo el alma de mi hijo Siquem sea apegado a vuestra hija os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros dando vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros por la tierra estará delante de vosotros morad y negociad en ella y tomad en ella posesión Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella a ello gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres aumentar a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijeres y dadme la joven por mujer pero respondieron los hijos de Jacob y Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas por cuanto había mancillado a Dina su hermana y le dijeron no podemos hacer esto de darte nuestra hermana hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación más con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros que se circuncide entre vosotros todo varón entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo mas si no prestaréis oído para los circuncidados tomaremos nuestras hijas y nos iremos y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem hijo de Amor y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre entonces Amor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo estos varones son pacíficos con nosotros habitarán en el país y traficarán en él pues sea aquí la tierra es bastante ancha para ellos nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que circuncídese todo varón entre nosotros así como ellos circuncidados su ganado sus bienes y todas sus bestias serán nuestros solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros obedecieron a Amor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuando salía por la puerta de su ciudad pero sucedió que el tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor dos de los hijos de Jacob Simeón y Levi hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y Amor y Siquem sus hijos los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuando habían amansillado a su hermana tomaron sus ovejas sus vacas sus asnos y los que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa entonces dijo Jacob Simeón a Levi me habéis turbado con asedme abominable a los moradores de esta tierra el cananeo y el freseo y teniendo ya yo pocos hombres se juntarán contra mí me atacarán y seré destruido yo y mi casa por ello respondieron había el de tratar a nuestra hermana como una ramera mire que impresionante el día de hoy una persona tan cerca de Dios pasándole esta situación con otro pueblo donde prácticamente estamos viendo lo que es una violación y como la consecuencia de las obras malas que las personas terminamos haciendo tarde o temprano terminan teniendo un fruto también lo que nosotros sembramos es lo que terminamos cosechando esa ley de la vida mire no no la no la podemos evitar si nosotros hacemos el bien vamos a poder tener una cosecha de bien pero si nosotros somos personas de mal que andamos viendo qué tipo de picardía es el que podemos hacer tarde o temprano terminamos pagando esos elotes que nos estamos comiendo ahora porque esto es importante porque las consecuencias de hacer cosas que no están bien pues también son enormes miren lo que hicieron los hijos de jacob engañaron a todo un pueblo le dijeron lo que tenían que hacer y cuando ellos tenían mayor dolor y estaban preocupados por lo que estaba sucediendo ellos llegaron y prácticamente mataron a todos los varones de ese pueblo eso usted lo puede traducir como usted se le antoje en esta época aquellas personas que roban que asaltan que violan las familias nunca se quedan en paz nunca se quedan tranquilas y van a buscar el mecanismo de poder pues lastimosamente terminar de hacer el mal entonces todo lo que comienza mal termina mal todo lo que nosotros sembramos es lo que terminamos cosechando y este probablemente sea uno de los mensajes más importantes para nosotros el hacer el bien sin importar con quién el pensar que si eso que estamos a punto de hacer ahorita trae algún tipo de beneficio para nuestro futuro mire cuando nosotros en la ecuación en la pregunta agregamos si esta decisión que estamos tomando hoy trae beneficio para nuestro futuro nos podemos dar cuenta que muchas de las decisiones que tomamos en el día a día la verdad es que en el futuro nos van a tener consecuencias probablemente no buenas y eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy vamos a orar padre te damos gracias te pedimos perdón por todos nuestros pecados señor te pedimos nunca pasar por esas situaciones tan difíciles pero también te pedimos señor obrar preventivamente en la vida de tantas personas que probablemente no están bien y que obres para sanarlos para curarlos y para que se den cuenta que hacer el mal termina mal te damos gracias te bendecimos en el nombre poderoso de cristo jesús amén y